...cuando caminan... ...que no sé... ...que no sé todo el día... ...a la melodía de tu voz... ...que no sé todo el día de tu voz... ...que no sé todo el día de tu voz... ...que no se sienta... ...con esta óptima... ...que no sé con el cáncer... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.